Con el objetivo de apoyar iniciativas sociales, culturales y deportivas que ayuden en el desarrollo de las familias tabasqueñas, rescatando antevás los valores humanos, nace la Asociación Civil Integra de Tabasco, presidida por Aldo Prats Nogueira, quien subrayó que la asociación a su cargo impulsará los proyectos sustentables conformados por jóvenes emprendedores. El objetivo es principalmente generar iniciativas y proyectos, proyectos que lleven también a eventos que ayuden, que aporten al Estado de Tabasco, enfocadas en aspectos culturales, sociales y económicos del Estado. Nosotros buscamos proyectos sustentables que puedan ayudar de una manera social, económica y ambiental. Prats Nogueira señaló que actualmente la asociación se encuentra integrada por aproximadamente 200 personas de diferentes municipios de la entidad, con los cuales se trabaja sin banderas políticas, ya que Intégrate Tabasco es una asociación de carácter social. El fin es totalmente social para aportar al Estado, te repito, iniciativas y proyectos que con el esfuerzo de todos nosotros, la cual la asociación está constituida por profesionistas, estudiantes, jóvenes empresarios, padres de familia. Como parte de las actividades de Intégrate Tabasco, el próximo 17 de agosto a las 9 de la mañana, se presentará en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el foro Porque México está escrito con M de Mujer, el cual contará con la participación de Virginia Sendel, Malú Mícher y Guadalupe Loaesa. La entrada es libre para todo público. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios, Evolución, Comunicación, Compromiso.